Adrián Valero es portero, tiene 23 años y llega desde Guadiaro. Precisamente ha sido en el Club Deportivo Guadiaro donde Adrián ha jugado las últimas temporadas. Por otra parte, Adrián Pitarch es un sanroqueño de 20 años, canterano del Club Deportivo San Roque, que ya jugó la pasada temporada varios partidos con el primer equipo y por lo tanto es uno de los jugadores que ha decidido renovar y quedarse en su casa. Ambos jóvenes futbolistas ya jugaron el pasado viernes en el partido amistoso contra la Unión Deportiva Los Barrios, dejando unas magníficas sensaciones.